¡Gracias! 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 No hay ojo de perder con el nuevo amor de todo el corazón. Esta hecha que te quiere el campeón. El que está aquí, tu te invito a ver. No hay ojo de perder con el nuevo amor de todo el corazón. Esta hecha que te quiere el campeón. El que está aquí, tu te invito a ver. Con abuelos, hoy no puedes perder. El que está aquí, tu te invito a ver. Esta hecha que te quiere el campeón. El que está aquí, tu te invito a ver. El que está aquí, tu te invito a ver. El que está aquí, tu te invito a ver. El que está aquí, tu te invito a ver. El que está aquí, tu te invito a ver. El que está aquí, tu te invito a ver. El que está aquí, tu te invito a ver. ¡Gol! 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 ¿Quién le enseñó el vaco? ¡Gol! 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 Un poquito de agüita al juego, ¿eh? 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 Gracias. 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 Gracias.